En 1859, tras la Batalla de Solferino, Enri Dunant y los vecinos del lugar consiguieron organizarse espontáneamente para ayudar a los heridos en la batalla. Así nació la Cruz Roja, de las manos del voluntariado, de aquellas personas que, mirando a su alrededor y viendo los retos que presentaba su realidad, quisieron ponerle solución. Desde entonces, tanto la sociedad como Cruz Roja han ido cambiando y adaptándose al paso del tiempo, pero su base, su voluntariado, continúa siendo el eje central de toda su actividad. Desde que estoy de voluntaria me abro muchísimo más a la gente. Eso sí, vamos, lo noto yo y lo notan los que me conocen y mis familiares lo saben. Dicen, es que has cambiado mucho desde que estás con la gente, voluntariado, los niños. Sí, voluntaria, porque creo que se puede cambiar el mundo y creo que la forma de hacerlo es con Cruz Roja. Este espíritu ha seguido vivo en Cruz Roja hasta el día de hoy, cuando los vecinos de una localidad miran a su alrededor y sienten necesidad de poner solución a los retos y problemas que ven. Se ponen en marcha y así nacen las sedes locales. Las manos y brazos de Cruz Roja española en todo el territorio. Esta esencia ha estado siempre presente en nuestros 150 años de historia. Se pudo ver en la movilización de voluntarios en las guerras carlistas, atendiendo a los heridos, así como en la guerra civil. Cuando los heridos en accidentes necesitaban atención, fueron personas voluntarias las que crearon los servicios de ambulancias, los puestos de socorro en carreteras o los puestos de atención en playas. También estuvo presente años después con el comienzo del despliegue de proyectos sociales que iban más allá de la atención sanitaria, reconociendo la necesidad de atender problemas y situaciones que se presentaban en el día a día de las personas. Cada uno de nuestros proyectos comienza con un denominador común. Ciudadanos que conocen la realidad, conocen sus obstáculos y no se conforman con mostrarlos a los demás, sino que insisten en ponerse manos a la obra para solucionarlos. Esa gente que sobre todo, yo creo que es algo que te viene de dentro, ¿no? Cuando tienes ganas de estar con la gente, de estar más cerca de las personas y de ayudar, realmente es algo que te impulsa. Esa gente que tiene tres horas a la semana, que no pedimos más, pues que se levante y que realmente actúe porque te engancha y realmente tienes la sensación de estar haciendo algo bien y que todo te motiva para seguir en ello. El voluntariado de Cruz Roja ha ido creciendo a medida que la conciencia sobre los distintos problemas de la sociedad ha ido aumentando hasta llegar a la gran familia de más de 200.000 voluntarios y voluntarias que colaboran con Cruz Roja Española a día de hoy. Y esta familia nunca dejará de crecer porque donde hay un reto, donde hay una necesidad de ayuda, atención y apoyo y donde hay ganas de trabajar por solucionarlo, hay esta Cruz Roja. Juntos cumplimos 150 años. ¡Felicidades!